Un jurado de Florida concedió este miércoles 800 mil dólares en compensación por daños a una familia que interpuso una demanada contra McDonald's, luego de que la hija de cuatro años de edad resultara herida a causa de quemaduras por un knookhead, una pieza de opio rebosada, de la cadena de comida rápida.